Mi nombre es Rubiela Hoyos y soy de Colombia, de Manizales, vivo en el Reino Unido hace 11 años, trabajo en la Universidad de London hace 8 años, soy limpiadora. Mi nombre es Sol, tengo 57 años, es bien ¿no? Soy colombiana pero vivía en España hace 12 años, hace un año estoy aquí, por fortuna he encontrado este trabajo, que he pasado por otros y son más horribles que este. Este está maravilloso y lo quiero y voy a luchar por estar aquí y por conseguir lo que queremos, nuestros derechos, que nos traten como personas que somos, que es importante y tener todo lo que necesitamos para tener una vejez digna. Y también las que no están mayores, también tener una vida digna, porque no es posible trabajar como brutos y al final me voy a comprar estos pantalones, ay no, no puedo porque mira, no me alcanza el dinero, tengo que mandarle al niño, a la niña a esto, pagar el alquiler y no me alcanza. Entonces eso es lo que queremos, tener como todo el mundo, una vida digna. Yo encantada que me dieran lo de las pensiones. Estoy a punto ya de terminar mi vida laboral, aunque no quisiera porque adoro trabajar, me gusta, porque gano dinero, porque me hace independiente y libre. Y porque puedo ayudar a mi familia, a mis hijos. A mí me gustaría que la campaña que nosotros hemos emprendido, cierto, se nos pague y se nos tengan en cuenta para recibir, cierto, nuestra paga por holiday, cierto, y tener los días que nosotros nos merecemos, porque hemos escuchado que los trabajadores directos de la universidad tienen unos, una cantidad de días, más nosotros los limpiadores no tenemos esa cantidad de días, porque sí también formamos parte de ese mismo círculo de trabajadores de la universidad, sino que unos con una prioridad y otros con otra, porque nosotros como limpiadores no tenemos esos derechos. Ahora nosotros estamos peleando eso. Si nos enfermamos, no nos pagan. Entonces estamos pidiendo que nos paguen, cierto, el derecho a enfermarnos, que si nos dieron una incapacidad de dos semanas, se nos paguen estas dos semanas, no que tengamos que irnos a casa, cierto, a esperar que la enfermedad se nos pase, pero vamos a quedar con una cantidad de cosas, porque no pudimos pagar la renta, no pudimos de pronto comer como teníamos que comer, porque estábamos enfermos, teníamos que comer como mejor, pero no lo pudimos hacer porque no estábamos ganando. Entonces, por favor, que se nos ayude. En este momento se están haciendo diferencias entre un trabajador y el otro. Como personas somos personas igualitas. La única diferencia es que no tuvimos la oportunidad de tener estudio. No hemos estudiado, no estamos preparados para trabajar al mismo nivel que ellos. Pero nuestro trabajo es tan digno como el de ellos. Como el de todos. Entonces, pues por eso es importante que necesitamos que nos valoren, que valoren lo que hacemos, porque sin nosotras, ¿qué sería de la universidad sin nosotras? Que les limpiamos, que les recogemos. En los hoteles, por ejemplo, los chicos de los hoteles. ¿Qué sería de ellos? Que nosotros al final casi que nos convertimos como en sus madres. Porque mira que yo me he comprometido, estoy tan comprometida, pero me siento feliz en mi trabajo. Porque los chicos les digo, oye, ¿tú por qué dejas esa ropa ahí tirada? No te das cuenta que te está revolviendo lo limpio con lo sucio. Y ellos, unos aceptan y dicen, vale, tienes razón. Estamos muy comprometidos con nuestro trabajo. ¿Qué sería de ellos sin nosotros en ese momento? Sería una leonera lo que tendrían en sus habitaciones. ¿Qué es lo que tendrían en sus habitaciones?